Nos vamos ahora hasta Zaragoza para conocer a Nodriza. Es un simulador informático cuyo nombre no es casual. Adelanta al ganadero lo que pasará en su explotación si cambia, por ejemplo, la alimentación de los animales o si hay alguna alteración en las condiciones agroambientales de su granja. Pensado para el vacuno de carne, lo han creado en el Cita de Aragón y el programa puede bajarse gratis de la página web de este centro de investigación. Para que un ordenador pueda adelantarse al futuro y decirle al ganadero si la decisión que va a tomar será o no rentable, han sido necesarios muchos años de investigación. Veinte en concreto llevan en el Centro de Tecnología Agroalimentaria de Aragón recogiendo miles de datos en fincas experimentales. Son pesos de las vacas, estado corporal, fertilidades, todos los datos que necesitábamos para el modelo los hemos ido tomando o bien de encuestas o de datos recogidos en el campo. Con ellos han creado Nodriza. Su mecanismo es sencillo. El ganadero introduce en el ordenador las características de su explotación, los cambios que en ella quiere realizar y el programa predice si esos cambios serán rentables en un periodo de hasta cinco años. Él puede saber el peso de los animales, el estado de esos animales en cualquier momento. Puede saber cuál va a ser la ganancia media diaria de los terneros, a qué paso los va a vender y en qué época. Puede saber cómo va a utilizar sus recursos y también puede saber, finalmente, cuál es el balance económico. La granja de Enrique en la localidad zaragozana de Epila es una de las seis en las que están mostrando a los ganaderos la utilidad de Nodriza. El programa permite relacionar dos aspectos fundamentales, la alimentación y la fertilidad de las vacas. En estos momentos de crisis, el ganadero puede decidir ahorrar en el alimento, pero a la larga quizás esa estrategia haga que disminuyan los nacimientos. Eso también lo predice Nodriza. Tú tomas una decisión ahora de un cambio, pero tardas un año y medio en verlo. Te cuenta que la vaca está peñada nueve meses, el ternero luego son doce meses hasta que lo matas. Es que son plazos muy largos, entonces con eso te anticipas a lo que se supone que va a pasar. En la explotación de Enrique comprueban que los cambios que introdujo en la alimentación han resultado tan rentables como predijo el ordenador. Lo hacen controlando el número de partos, el peso de las vacas o su condición corporal. Ya puede estar muy gestante a punto de parir o vacía, que la condición corporal que mides es realmente si está gorda o delgada. Nodriza ha sido fruto de la colaboración entre investigadores. En su desarrollo han participado también la Universidad de Lerida y el Instituto Público Vasco de Investigación Neiker Tecnalia. Ahora, todo aquel que lo desee puede descargarlo gratis de la página web del CITA.